...estelar de este festival, sábado de 2023, Moenia. Yo estoy con nosotros, ¿qué tal? Moenia, más de 26 años en la escena musical. Y por supuesto, nuestra presidenta municipal, Margarita Moenia. ¿Qué pasó, Bolívar? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos, Moenia. Estamos muy emocionados, muy contentos de cerrar este Sabor a Fest 2023 con ustedes, con la presentación estelar. Los estamos esperando con el corazón y los estamos esperando con mucha emoción. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser parte de este Sabor a Fest 2023. Bienvenidos a Colima y sé que vamos a pasar una noche inolvidable con ustedes y me gustaría que dieran un saludo. Hola, pues muy buenas noches, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. Es para nosotros un honor que nos hayan invitado para cerrar, para hacer la consulma de este festival, que ya tiene varios años, me parece que es el equipo que se hace. Y eso es muy importante para nosotros, que el pretexto para regresar a Colima después de mucho tiempo, porque teníamos un buen rato de no hacerlo, sea ahora para la clausura de este evento tan importante. Y como bien decías, la idea es que sea una fiesta que culmine así, con mucha negría, y nosotros vamos a dar un gancho para que todos los presentes se la pasen muy, muy bien. Muchísimas gracias, Moenia, y si me permiten, me voy a dar un reconocimiento. Por cierto, esperarlo, por favor. Esperarlo. Gracias. Bravo, pues muchas gracias. Muchas gracias, ahora sí, estamos a pocos minutos de escuchar a Moenia y pasar una noche inolvidable. Muchas gracias, Colima, muchas gracias por Moenia, y seguiremos poniendo por las familias de Colima, manos a la obra. Gracias. Muchas gracias, por favor, de acompañarme por este lado del escenario, para que se puedan acomodar y transmitir o grabar las finales de este ancho de Moenia. Por favor, me pueden acompañar de aquel lado, por favor, y la... Y la... Ya no. Y la de la cobertura, por favor, de los escenarios, de aquel lado, me pueden acompañar, por favor. ¿Claro ustedes, me ayudan a hacerlo? Felicitos, felicitos.